Para qué me ilusionaste Mira cómo estoy sufriendo Otra vez y llorar, llorar Mientras que tú te estás riendo Te di lo mejor que tengo Mi alma completa yo te entregué Vete la vida, todo se paga Y a ti te toca perder ¿Para qué me ilusionaste? ¿Para qué decías te quiero? Caro estoy pagando el precio Por tener tus falsos besos Y tu cariño embustero ¿Para qué me ilusionaste? ¿Para qué tantas mentiras? Me mandaste al otro mundo Yo no necesito tu mar Si lo que me sobra es vida Y sí que duelen las traiciones Javier Marríquez ¡Es ánimo! Te di lo mejor que tengo Mi alma completa Yo te entregué Yo te entregué Vete la vida Todo se paga Y a ti te toca perder ¿Para qué me ilusionaste? ¿Para qué decías te quiero? ¿Para qué decías te quiero? Si lo que me ilusionaste al otro mundo Yo no necesito tu mar Si lo que me sobra es vida ¿Para qué decías?